El gobierno de Nicaragua continúa beneficiando a las familias con más proyectos viales ejecutados en todo el país. Las autoridades del Ministerio de Transporte e Infraestructura inauguraron el tramo de la carretera El Areno-Monterrosa en el municipio del Rama. La carretera contará con dos carriles con su respectiva señalización vial, además dinamizará el comercio a través de esta carretera que brinda condiciones para la expansión de la productividad de la ganadería, agricultura y la agroindustria. Una maravillosa obra de progreso de nuestro buen gobierno sandinista para beneficiar a las familias en general que han residido por décadas en condiciones extremadamente complejas en esta parte de la zona central y sur de nuestro país. Atrapan quedando las pérdidas provocadas en la producción por no poder sacar la producción ganadera, la producción de leche, la producción de granos básicos. Aquí antes era intransitable, costaba mucho venir, por ejemplo para venir a Teta Comunidad nos llevábamos alrededor de una hora, pero ahora con estas buenas obras que se han venido dando, solo gracias a nuestro buen gobierno y a la buena voluntad del comandante Daniel y la compañera Rosario, ahora nos dilatamos 20 minutos lo más en venir a esta zona. Todo esto es gracias al progreso que se ha llevado a cabo solamente con este gobierno. Durante los últimos años las autoridades han venido construyendo parte de la carretera en la costa Caribe Sur. Hasta el momento se han construido 230 kilómetros nuevos de carretera y los proyectos continuarán. Este año finalizarán las obras de construcción de 46 kilómetros de carretera hacia el Tortuguero. Amanda Pérez, Crónica TN8.